Hola y bienvenidos una vez más a mi canal que como aparece acá abajo es Caripan y mi nombre es Karina para aquellos que no lo sepan y hoy es el primer video que grabo desde noviembre, diciembre del año pasado que les recuerdo que venía mi familia entonces estamos en el nuevo año así que feliz año, feliz navidad a los que no les dije pero creo que sí se los dije y bueno, el video de hoy no sé si vaya a dar la luz del día porque voy a hacer un video con mi papá maquillándome que no tiene nada de maquillaje y vamos a ver qué tal sale, si sale bien lo subo, si no, no y bueno, es eso y por eso estoy en cara lavada, estoy así y ahorita les voy a presentar a mi papá que está medio loco igual que yo así que paciencia y tranquilidad, no lo maten porque no saben maquillar obviamente entonces eso sería todo así que si les guste este, vamos a ir con el video bueno y aquí está mi papá que es el que me va a maquillar el día de hoy más o menos le expliqué cómo va lo del maquillaje a ver qué tal queda, ok? así que él va a empezar a hacerlo ok ¿por aquí? ¿qué es esto con la mano? no, yo te doy la brocha esta va para acá, ¿tocas tu reto por aquí? todo el rostro o sea, difumina lo más posible, que no se vean las marcas ok ¿por aquí también? sí, todo eso va en todo el rostro todo eso es para tapar las imperfecciones ok inclusive lo que no tocas es los ojos los ojos no, si yo te paso por la tierra, chico por aquí, por el pelo por el qué me quito el pelo de la cara ay ay por aquí me dice que me mueva la cara y me mueva la nariz ok oye, se notan las cejas por ahí las cejas se tienen que notar, chico ay, ay, ay si necesitas más producto por acá abajo, puedes echar más no, chicas, yo no soy capaz de sacar esto pero dale con más fuerza a la frente dos horas después matata ok, esto ya está chocado ok ahora dónde lo damos ahora esto ¿qué está para qué es? corregir las ojeras ah ¿por aquí? ¿cuño? eso lo vas a difuminar ah lo vas a difuminar con esta bruta pero he hecho bastante no, ya yo creo que ya no he hecho tanto, pero no está mal dame, toma yo voy cerrando ok ¿todo por aquí? ajá eso va como un triángulo así ¿sí? sí puedes tapar las rojeces con eso inclusive las rojeces de la nariz ah chica, chica, chica chica, chica ¿tiene que desaparecer? sí o sea, lo más posible uy lo que pasa es que no traes esto es que podemos ¿por aquí, por acá? por aquí también sí, lo puedes ya mis ojeras llegan hasta acá hasta aquí sí sí, por eso lo puedo usar por aquí mira, queda mucho patiqueado bueno, difumínalo y si necesitas extenderlo extiéndelo siempre hacia acá o hacia acá arriba no te rías vale ya te tapé todo vale, ya no tengo rojeces creo que no, por aquí tiene un poquito bueno, parece normal a mí se me pone roja la piel cuando me lo toco pero aquí también pero aquí también sí pero normalmente aquí tengo otro tono de piel así que puedes usar si tienes sobra ok listo y ahora esto sí ese no no pues del otro lado no sí estaba bien empuja aquí sin dañarme porque tú eres capaz de romperlo ok ya te doy la brocha ¿cómo se te pasó que yo todo? con el 3 que te dije antes si no me voy a... y sacúdelo así ¡ah! no sé ya, ya, ya ya lo paso ¿Para qué te vas a rir, chica? porque me tocaste la arena chico lérico ya, me imagino ¿La nariz? No, yo no estoy bien por ahí Ese no estaba agarra, ese era un 3 Ok Siento que me lo he tratado por toda la cara Ya ¿En mi otro? ¿Para qué? No, en los cachetes, ese es el rubor Ah, ese es el rubor O colorete Che, 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 che No hay un colorete por aquí, así Por acá, joder Menos que me escriben uso algo, que siento que Si te da uno, que pigmento Ya va, ya va No te rías No me estoy riendo, estoy sonriendo Este no me salió bien Bueno, déjalo así, no importa Ok ¿Qué? ¿Ahora? ¿Cuál crees? ¿Qué te dije? Este, este, este No, no, de los productos Ah Entonces ya los usaste Este Vale ¿Te ayudo a abrirlo? A ver Papá, pero mira, es aquí Y listo ¿Y esto por toda la cara? No, ese es el iluminador No, ese es el iluminador Ajá Y donde te dije, pero ya no agarré tanto Aquí arriba Aquí Aquí, ajá, ahí Ya bajaste el coloreto En teoría no tienes que estar el producto donde ya usaste el otro producto Ah, tiene que estarlo por aquí Ajá Ok, a ver Por aquí te pego, pero eso es muy moderno Ese es un decorador nuevo No te rías Creo que está bien, qué más Ahora Sí Igual lo voy a lavar Ahora los ojos ¿Quieres? ¿Hacerlo es difícil o fácil? Bueno, fácil Y voy a esto y así Para que vayan bien Fácil Ajá Máscara de pestañas ¿Crees que no me metas la...? Ya está en máscara de pestañas Esto da vuelta, ¿no? Sí, eso da vuelta Ah, ok Ah, ya tiene chupi chupi Sí, porque se pone la pestaña Bueno, allá voy Y procura no metérmela en el ojo Ya Las pestañas son hijas Hasta 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 las cejas Ah, así Joder Baja, baja Ya va Metérmela tanque de risa Ay, chupi Ajá De abajo hacia arriba De abajo hacia arriba ¿Dónde tengo la ceja? ¿Dónde tengo la ceja? Bueno, bueno, ya veo Ok, cierro los ojos Sí Ok Para arriba, ¿no? O para abajo O como quieras Para abajo La verdad que estoy rozándolando aquí ¿Pero cuál es la de este lado? Oh Ahora la otra Ah, déjame, le tengo el champucho ¿En qué? ¿Cuál es la pizza? Para taparla, este Ah Te tiene poco Mira los ojos Se no tiene poco Se no tiene poco ¿Qué dijiste? Tengo cara nueva Tengo cara nueva Tengo cara nueva Ay, ya A ver Mira este Que no traes espejo Bueno, si hay espejo Muy bien Para alguien que usa la primera vez esta pestaña Creo que la hiciste bastante bien ¿Ahora? Ahora Las cejas y después los labios Las cejas con este Este Sácalo Ok Y tienes que pintar los sitios que creas que tengo hueco Y después lo difuminamos Ah, pero esto no pinta nada Claro que está pintando Ya va chico, dame un segundo Oh, ya, ya, ya No, que necesito Nos queda, ok Ya Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Que Yeah! Y nos se tira No me pongo la. Que, qué, 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 qué. No puedes borrarlo con el dedo No voy a borrar nada, te dejas ahora sí Donde está, aquí, así Bueno, pero tienes que hacerlo más, hasta que se bañe ¿Ya? Ya Ok, ahora difumina ¿Cómo que difumina? O sea, ahora pusiste algo marcado, ¿verdad? Porque tiene que quedar natural, y con esto, vas peinando las cejas, peina las cejas Chiqui Chiqui Y los labios, tiene, este que es el de toda la vida, me he cruzado mamá La que use, y este es de este estilo, quiero usar este estilo ¿La pinta vos? Sí, lo que pasa es que ya tengo, mamá, brillo, listo ¡Listo! 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 Perfecto ElPN Me falta un poquito aquí Ya va, ya va No estoy diciendo nada Ya Y eso es todo Eso es todo Ahora te tienes que despedir ¿Yo? O quieres seguir Dile chao Chao, hasta luego Ahora yo voy a hacer el final sin él Y él se va, no sé qué vas a hacer Con tu vídeo Gracias, me voy Chao, sí, gracias Fue un poquito mal Ya, pero bueno Y este es el resultado, como ven Les había explicado anteriormente Para que se usara cada producto Y este es el resultado que tenemos Las cejas, como ven, las hizo ahí Las pestañas, perdón Y las cejas, no, se las hace a los lados, es horrible Las labias Bueno Si no se hubiera explicado acá, pudiera ser Iba todo bien Hasta que llegó a los ojos Y las cejas Bueno, las cejas no me quedaron tan mal Iluminador para iluminar un estadio Y este Y este es el resultado Así que si les gustó Este video Y quieren que aparezca el próximo año Porque creo que nada más Mis padres vienen una vez al año Aquí donde yo estoy Así que denle me gusta Compártelo con sus amigos Amigos Recuerden Suscribirse si no lo han hecho Y nos vemos en el próximo video Bye Y las cejas también Pero el rostro quedó bastante bien Les estuve explicando más o menos Para que funcionaba cada producto Pero aún así tenemos este resultado Y mi papá divirtiéndose, maquillándome Bye